En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que tiene amor de predilección por los más pequeños e inocentes Este siempre con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Mateo Después de la partida de los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto Allí permaneció hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta Desde Egipto llamé a mi hijo Al verse engañado por los magos, Herodes se enfureció y mandó matar En Belén y sus alrededores a todos los niños menores de dos años De acuerdo con la fecha que los magos le habían indicado Así se cumplió lo que había sido anunciado por el profeta Jeremías En Ramá se oyó una voz, hubo lágrimas y gemidos Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya no existe El primer genocidio de la historia La masacre en Israel por mano del rey Herodes De tantos niños inocentes Nos invita hoy y siempre a defender y valorar a los más pequeños A cuidar la vida desde el momento inicial de su concepción Y no interrumpirla sino que darle dignidad y calidad Hasta el último aliento de vida Por eso al pensar en los santos inocentes Alzamos la voz para cuidar la vida por nacer Pero alzamos también la voz por tantas personas Que a lo largo del ciclo vital también inocentes Sin culpa padecen una vida de denigración y de menoscabo Padecen una vida que no está a la altura del proyecto original del Creador Al mirar en este día a los santos inocentes En el marco de la octava de Navidad Quisiéramos pedirle al niño Jesús Que consuele y acompañe el dolor de tantas personas Que han tenido pérdidas irreparables Como esta mujer llamada Raquel en el Evangelio Que llora a sus hijos asesinados Pidámosle a ese Jesús de paz Que cubra con el bálsamo de la serenidad Con la resignación cristiana A quienes han perdido un ser querido En condiciones absolutamente de injusticia y de menoscabo A este Dios que exalta a los humildes Que nos invita a defender la vida en toda forma Entre tantos hoy inocentes Injustamente sacrificados A él sea todo honor y gloria Por los siglos de los siglos Que el Dios que murió en la cruz Para salvarnos Les bendiga En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Especialista Y del Espíritu Santo